¿Por qué el alcalde de Bello, César Suárez Mira, aparece en un video en la calle a pesar de una condena de seis años y diez meses de prisión? Aquí le contamos. En tendencias, Netflix dio a conocer los estrenos que tendrá en su plataforma para el mes de julio. Se destacan producciones como La Casa de Papel, Stranger Things y la última temporada de Orange is the New Black. En deportes, el cipaquireño Egan Bernal es el nuevo líder de la Vuelta a Suiza luego de haber llegado de segundo en la etapa seis de la competencia. El ciclista se perfila como el favorito para el Tour de Francia. En política, el proyecto de ley anticorrupción se hundió en la Cámara de Representantes a pesar de haber aprobado los cuatro debates que ordena la ley del Congreso. Según Germán Barón, senador de Cambio Radical, esto se debe a un falso conciliador que llevó a que posteriormente este proyecto quede archivado como uno más. Finalmente, en esta edición de New York Times International Weekly, Jair Bolsonaro no le dará más dinero a Cuba por sus médicos. Recordemos que Brasil pagaba millones de dólares al mes a Cuba, pero este dinero se quedaba en el gobierno comunista del país. Para ampliar esta noticia y saber más información sobre lo que pasa en Colombia y el mundo, no olvide visitar nuestro portal y seguirnos en todas las redes sociales. Nos encuentra como Kienike en Facebook, Twitter e Instagram, Kienike.com. El placer de saber, ver y oír más. ¡Gracias!